Amigos, escuchando el que acaso sea el himno político más famoso de la República Oriental del Uruguay, sin temor a equivocarme, comenzamos la tercera entrega del repaso por las listas más emblemáticas de la historia política de este bendito país. Un camino, Belén, que arrancó hace casi un mes con el repaso de la rica historia de la lista 1001, que hace dos semanas cruzó de vereda y repasó la aún más dilatada trayectoria de las listas más históricas de glorioso Partido Nacional y Beto se pone de pie, y que hoy, en esta tercera edición, seguramente la penúltima, porque me di cuenta que vamos a hacer otra. Vino y me dijo, me quedó muy larga. Me quedó muy larga y la columna también. Comenzaremos con las listas más representativas del partido más glorioso de la República Oriental del Uruguay. Y no me tiembla la voz al decirlo, porque si este país es lo que es, amigos, con lo bueno y con lo malo, con lo blanco y con lo afrodescendiente. Con lo malo, sí. Es en gran medida, gracias a uno de esos dos partidos fundados el 19 de septiembre del año 1836, en ocasión de la legendaria Batalla de Carpintería, un dato que Andrés Ojea debe conocer al dedillo, y que hoy capaz que no pasa su mejor momento a nivel institucional. Capaz. Capaz. Invitamos a la gente, en la medida que lo tengan cerca, que puedan acceder, que vayan al MOU, porque hoy, como siempre, capaz que se nos fue un poco la mano, no tanto con los audios, sino con la cantidad de material audiovisual. Creo que son 32 fotos más o menos. Sí, sí, la cara de Ale cuando le pasé la foto. Pero bien, porque yo le pongo a prueba, a él le gusta la atención, ¿verdad, amigos? Le gusta a Ale, ¿no? Sí, le gusta. Y si a Ale le gusta, a nosotros nos encanta. Amigos, acompáñenme en este camino casi bicentenario de caudillos, de marchas de tinte miliquero, de colores, de números, y de sectores que han ido mutando de un lado al otro, no solo del partido, sino del espectro político en su conjunto. Música, por favor. Mientras le mandamos un saludo a Jorge, que mandó un par de mensajes al MOU, que son fantásticos, arrancamos diciéndole lo que ya de alguna manera sugerí cuando arrancamos. Musicalmente, el Partido Colorado parece ser el que tiene menor riqueza musical de los tres partidos más representativos del país. Y está, que lo diga yo, que no sé mucho de música, vaya y pase, pero lo comparto con Beto, lo compartimos más temprano. No hay canciones buenas del Partido Colorado. ¿Qué está pasando? Esta marcha que estamos escuchando, que parecería tipo una cosa, no sé, podría ser alguna película de cine mudo, de repente, ¿no? Como una película de Sergey Einstein, ¿te acuerdas? Veo así, blanco y negro, mujeres en valla caminando rápido. Sí, o subiendo la escena de la escalera, ¿viste? Con el bebé que cae, el coso. Bueno, esta marcha que estamos escuchando, para mí esto no está nada mal, pero no da tipo político. Y se denomina Marcha 14 de Enero y se puede considerar una marcha del Partido Colorado. Y nos da pie para que empiece, amigos, un auténtico clásico de la radiodifusión nacional. Mucho más clásico que Danubio Defensor, que Rentista Cerrito y que Racing Fénix. Y que desde hoy, desde hoy tiene cortina. Música, por favor. Conocimiento en su mente, van a demostrar. Preguntas y respuestas, la batalla será. Claro que sí. ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador? Pronto sabremos ya. Vamos todos. Santiago versus Belén, la competencia está aquí. Santiago versus Belén, la competencia está aquí, amigos. Qué mal le ha hecho la inteligencia artificial. Santiago versus Belén, Belén versus Santiago. Quiero decir una cosa, clásico es cuando es parejo y esto me da una salsa. No, hay clásicos que no son parejos. Me está salseando. Gimnasia estudiante. Dejá de dulzarme que me da salseando. Me salsea. Aguada, agodes en los últimos tiempos. Everton, Liverpool. Everton, Liverpool. Atlético Madrid, Real Madrid. Juguetus Torino. Empieza la contienda, amigos. Cinco preguntas para cada uno hoy. Sistema A o B. Bien. Gol o R. Es decir, vos, Santi, te hago la pregunta. ¿Tipo penal? Penal, exactamente. Definición por penales. ¿Acertás o no? Y ella, obvio, si acertás gol y si no, ella no va a poder responder. Ah, claro. ¿De acuerdo? Porque son solo A o B. Exactamente. Y hay una pregunta final para desempatar en caso de empate, valga la redundancia, con el gong. Por eso tenemos el gong que suena así. Ahí está. Y arrancamos con la primera pregunta. Mientras sigue sonando. Dura siete minutos la canción de Santiago versus Belén. Después se las pasó porque menciona ahí, habla de Juan, del hombre musgo, etc. Claro que sí. Vamos a empezar. Me gustó, me gustó. Pero está buena, ¿eh? Está buena. Pregunta para Santi, la número uno. Ah, ya arranca. A ver, a mí. Sí. ¿Quién crees que compuso la marcha 14 de enero? Que es la que estábamos escuchando. Esta que suena. Las opciones. ¿Gerardo Matos Rodríguez o Eduardo Fabini? Ufa. Grandes de la música, ¿no? Eduardo Fabini. No es correcto. De hecho, les voy a pedir. Primer penal de rasgos. La primera, sí, la levantó. La primera foto de las treinta y dos. Alejandro de una foto de Gerardo Matos Rodríguez. Capaz que es la foto más representativa. Mirá. De uno de los músicos más. Te quedan treinta y una igual. Influyente. Dale que va. Pero vamos a poquito. Vamos a poquito. Decía, en efecto, el autor de la comparsita, a quien podemos ver, reitero, en la pantalla del MOV, ¿cómo se accede al MOV? Anda a YouTube, poné M24MOV y te salta, o anda a M24.com.ui y a la derecha tendrás la pantalla. O sea, decía, el creador de la comparsita creó también esta marcha en homenaje a las elecciones legislativas registradas el 14 de enero del 1917. Fijate que estaba Rusia en plena revolución y nosotros elecciones legislativas. Por eso se llama 14 de enero. Fue la fecha. Una fecha rara, pero una elección. Sí, la verdad que sí. Mucha gente nos va a votar porque estaba en las toscas. En esas elecciones, el Partido Colorado dejó de lado las divisiones y superó al Partido Nacional que votó en coalición con la Unión Cívica. ¿Viste? Fue cosa de tres partidos nada más. Y las opciones son estas, el Partido Socialista o el Partido Comunista. El Partido Comunista. No, es correcto. La tiró por arriba. Santi lo sabía. Nada, porque el Partido Comunista se creó en 1920. Claro, sí, sí. Entonces podrías haberlo pensado por ahí, pero viste, nunca se sabe. En efecto, fue el Partido Socialista al que no le fue nada bien, amigos. Apenas registró 622 votos. Pero, ¿qué votos? Eran guapos. Eran formadores de opinión. Claro, no era para cualquiera. En 1917 votaba el socialismo, claro. 0,86% de los sufragios en aquel momento. Testimoniado. Pero lo dicho, esto es una columna sobre listas, no sobre la vida del Partido Socialista, aunque rime. Y qué mejor que apelar a nuestro experto de cabecera, al propio Daniel Chaschetti, que ya al límite de figurar en planilla, nos menciona cuál es, a su juicio, la lista... No, para, tenemos... Qué malo que eso. Los días le pusimos cuatro. Hoy tenemos un solo audio. La parte divina, además. Pero en esa yo, encima, como tu amigo, decía... Explica, Daniel, cuál es la lista más emblemática de la historia colorada. Ya gobernaron. Qué mal. El pueblo dice. Se van. Ayúdelos a irte votando la 15. En el Partido de Colorado, la lista 15 es como, digamos, un símbolo, porque enlaza dos liderazgos fuertes, ¿no? El de Luis Valle, luego de recuperar la democracia, en el 42. Esto cubre todo un periodo, hasta su relevo. Luis Valle muere en el 64 y Jorge Valle arranca como líder en el 66. Y, bueno, la 15 se extiende hasta la presidencia de Valle, digamos, ¿no? Entonces, tienen unos récords increíbles. Yo qué sé, en 1954 metió como 13 diputados, ¿no? Que es el récord. Lo hizo Montevideo. 13 diputados por Montevideo. Entonces, en el Partido de Colorado no hay duda. Es la lista 15. La 15 con Luis Valle, amigo. No tiene dudas, amigo. No, no podía ser otra. La lista 15 es probablemente la lista más fuerte del partido que más tiempo gobernó este país. De hecho, de los menos de 200 años que tiene nuestra República Oriental, el Partido Colorado gobernó durante 139 de esos menos de 200. Y esto nos deposita Santi rápidamente. A ver, a ver. En la pregunta número 3 para vos. ¿Durante cuántos años llegó a gobernar en forma consecutiva el Partido Colorado? O sea, lo más que llegó a gobernar, así como el Frente Amplio, ¿no? Durante 15 años. Sí, sí. ¿A cuánto llegó el Partido Colorado? Y las opciones son 87 años o 94 años. Guau. Pasa que está. 87 años. 10 segundos. Ah, no, porque es por tiempo también. Es por tiempo, por tiempo. Perdón, Andrés, perdón. Perdón, entendí mal. Sí, respetime las opciones, entonces. ¿87 o 94? 87. No es correcto. Puta madre, vos, no me moco una. Precisamente el Partido Colorado gobernó desde el 20 de febrero de 1865 hasta el 1 de marzo del 59, que es cuando pierde. Dentro de ese periodo nació la lista 15, en contraposición a la otra lista poderosa del Partido Colorado, que perdió fuerza mucho antes, la lista 14, liderada por los hermanos Valle Pacheco, César, Lorenzo y Rafael. ¿Hijos de quién? De José Valle Yordóñez y de Matilde Pacheco en sus segundas nupcias, las de Matilde. Sin embargo, antes se casó con un primo de Valle, quedaba todo en familia. Sin embargo, parece que Valle tenía debilidad por su sobrino, por Luis Valle Berres. Y esta es la pregunta para vos, Belén, que no tiene que ver con todo y tiene que ver con todo al mismo tiempo. Vamos, Belén. ¿Cuál de los hermanos Valle Pacheco, te reitero, César, Lorenzo y Rafael, fue presidente de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuando Uruguay se consagró campeón del mundo en 1950? Y las opciones son dos, César o Lorenzo. Dejamos afuera a Rafael. Bien, voy a decir César. ¡Es correcto! Gracias. 1 a 0 gana Belén, atención. El arqueo se tiró con la punta y ya puede tirar otro lado. Exactamente. A la gente que está en el nuevo les digo que si se portan bien, porque está, por ejemplo, Jorge estaba muy intenso y me gusta, tenemos como un bonus track al final con fotos de listas viejas donde aparecen algunos personajes... Bien. ...entrañables. Les tiro una, un Mieres con pelo. ¡Opa! Un penadez libre. Tenía pelo. Tenía pelo. Un Javier García... Con pelo también, ¿no? ...melenudo. ¡Melenudo! Sí, la melena le salía como de acá. Pero tenía, era como un Beatle. Sí, pero al revés. Pero al revés, para el lado de adentro. Si recuerdan la edición anterior, sabrán que los números de las listas nacieron en 1928 y precisamente la lista 15 no fue la excepción. Antes de 1928 no había lista 15. Aunque todavía no estábamos ante la lista 15 liderada por Luis Valle, de la que hablaba Daniel. Luis Valle que apenas tenía 31 años, pero ya a los 25 asumió como diputado por primera vez. Era muy precoz políticamente. Podemos ver, y le pedimos rápidamente la foto número 3 a nuestro amigo Ale, cómo era la primera hoja de votación de esa primera lista 15, esta correspondiente al departamento de Canelones, del año 1928, bastante fulera para mi gusto, ¿no? Destaque, porque ahí no se ve mucho, porque capaz que le puede meter zoom, la parte donde dice distintivos, y voy a leer lo que dice, que son como las prioridades de alguna manera. Dice, implantación del estanco del alcohol, el estanco, es Carlos Tanco, contra el servicio militar obligatorio, por el aumento de escuelas, falta que diga de tiempo completo, y más o menos como ahora, protección a la agricultura y demás industrias nacionales, saneamiento y provisión de agua potable a todas las poblaciones, más carreteras y puentes, asistencia médica gratuita y jubilaciones generales. Salvo la seguridad que no aparece, se ve que no era un problema, las prioridades siguen siendo más o menos las mismas, ¿no? Sí, siguen las mismas, antes. Casi 100 años después. Tomás Berreta tenía el número 1 en la lista, seguido por César Mayo Gutiérrez, continuación de Garzón, como todos sabemos. En la lista, buceando los nombres, aparece un tal Jerónimo Sanguinetti, acaso uno de los primeros Sanguinettis de la historia del Partido Colorado y del set set uruguayo, sabemos un apellido que es sinónimo de... Por Leo, fundamentalmente. Y por César también, ¿no? Un Partido Colorado que para ese 1928 se había desmembrado. Escuchen, además del Partido Colorado, propiamente dicho, el posta, el oficial, también compitió ese año el Partido Colorado General Fructuoso Rivera. ¡Oh! Bajo el sublema, ¡viva el riverismo! ¡Opa! Y con hojas de votación como esta, le voy a pedir la foto número 4, Ale, para ver cómo era una hoja de votación de una lista del Partido Colorado General Fructuoso Rivera. No destacaba mucho por el diseño. Sí, ¿no? La hicieron tipo en un Canva, pero primeras ediciones del Canva. ¡Horrible! Bueno, tampoco tan fuerte, ¿no? Y destaque para los nombres de pila de los integrantes de esta lista. Primitivo Cabrera, Ambrosio Bertolotti, Cantalicio Vidal y Vidal, entre otros. Me gustaría tener el tío Cantalicio. Curiosamente, el Partido General Fructuoso Rivera también tuvo su lista 15 en el departamento de Maldonado. Pídala sí. Ya sabemos que el número está asociado al departamento. Lo enseñó el otro día Chaschetti. Pero esta no sería la única variedad alternativa de ese partido. Ahí lo tienen, el listado con la foto de Rivera. Primitivo, un fenómeno. Hay que ponerle primitivo a uno. Primitivo que fue siete mesinos. Por eso le pusieron primitivo. Además, doctor, don, doctor, doctor, escribaño. Eso es habitual hasta el día de hoy. Ahora le ponen señor en lugar de don. Es verdad. Decía, esta no sería la única... Teniente coronel. Bueno, también. La única variedad alternativa del Partido Colorado que votó en esas elecciones del 28. También estuvieron, escuchen. La agrupación colorada, que era un partido llamado agrupación colorada, el Partido Colorado Radical, el Partido Concertación Colorado, y el Partido por la Tradición Colorado, Cruzada Libertadora. ¿A qué votaste vos? ¿Yo al Partido por la Tradición Colorado, Cruzada Libertadora? Pero pará, ¿eran el mismo lema Partido Colorado? ¿O eran partidos aparte? Partidos independientes. Y que tenían ese nombre de Colorado, mamita. En total, seis partidos colorados diferentes. Cualquier semejanza con los hechos actuales es pura coincidencia. Al menos habrá seis candidatos, pero votan juntos. Es el mismo lema. El Partido Colorado Radical también tuvo su hoja de votación con el 15 en el departamento de Artigas. Le voy a pedir la foto número 5 para ver el diseño. Más o menos. Fijate que pasaron 100 años prácticamente. En 1928. La bandera esa. Pero lo que costó hacer eso, porque ese pleno rojo eran caras. Era muy caro. Tenía plata. Tenía plata. El Colorado Radical tiene plata. Pero lo dicho, amigos, todavía estábamos lejos de la lista 15 propiamente dicha. Música, por favor. Somos quienes vuelven a las raíces que marcaron nuestras vidas. El despegue de Luis Valle Verres se dio en las elecciones de 1946. Amagó en principio con ser candidato a la intendencia de Montevideo. Dijeron, dale, Luis, animate. Como Daniel. ¿Te acuerdas que Daniel al principio al final lo agarró? Sí. Pero finalmente acompañó a Tomás Berreta como candidato a la vicepresidencia. Presidente Tomás Berreta y vicepresidente Luis Valle Verres. De hecho, podemos ver la foto número 6, que es la portada de un ejemplar de la famosa revista de humor gráfico Pelo Duro. ¡Uh, la Pelo Duro! La Pelo Duro. La Pelo Duro. De ese año 46, donde aparece lo que se denomina la línea media del vallismo, integrada por Andrés Martín Estrueba, Tomás Berreta y Luis Valle Verres. Están los tres caracterizados como que fueran jugadores de un equipo y, bueno, con camiseta roja por el partido colorado. Pero bueno, está, pará. Y Valle Verres sería... El de la derecha. Bien, que es igual a Jorge. A Jorge, claro, a su hijo. Mirá, Andrés, octubre del 46. Exactamente. Impresionante. Del año 46, que fue un mes antes de las elecciones, ¿verdad? Que son en noviembre. Precisamente, Martín Estrueba fue electo como candidato a intendente por la lista 15. Al final, en la división, lo mandaron de intendente Martín Estrueba mientras que quedó presidente Tomás Berreta, que es el veterano ancho del medio, y de vice, Luis Valle Verres, que era como un joven promisorio. ¿Saben cómo lucía esa lista 15 del año 46 en Montevideo? Le voy a pedir la foto número 7, en este caso a nuestro amigo Ale, para ver cómo era esa lista de la 15. ¿Vieron que el diseño no varía mucho? Una bandera roja, la cara de Valle, un 15, y otra cosa. Pero esto nos deposita Santi. A ver si meto una, porque si no... En la pregunta número 5. Tenés que meter, porque si no, ya después viste que el otro te saca dos y es imposible. Es suicido. ¿Cuál fue el porcentaje de participación de esas elecciones de 46? Opciones. 65,34% o 72,18%. Costaba poca gente en ese momento, ¿no? 72, no sé cuánto por ciento. No es correcto. No es correcto, Santi. Es muy difícil la pregunta. No, 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 pero... Póngate las piletas, claro. Estás agrandada, estás agrandada. Tirás a pegar y invocás. El partido colorado... Ah, porque vos... No, no, razonó. Razoné. Y bueno, es la lotería de los penales. El partido colorado salzó con la victoria con el 46,37% de los votos contra el 31,05, 31,05 del partido nacional encabezado por Luis Alberto Herrera. Sin embargo, la fórmula de Herrera Echegoyen, no es el bambino, es otro, fue la más votada, pero la ley de Belé más imperante le dio el triunfo por acumulación a la fórmula Berreta-Valle-Berre. Medio fuerte decirle Berreta-Valle-Berre. No, no. Podemos ver precisamente una foto de Tomás Berreta con el viejo Valle, en este caso, con el padre. Que la foto tiene que ser de los años 20 porque todos sabemos que José Valle-Berdoñez en 1929 no llegó a ver el primer mundial, lamentablemente. Exactamente. Está, viene a ser el candidato presidente en el 46 con el tío, con el tío de Valle-Berre. Por su parte, en esas elecciones de 1946, el Partido Nacional Independiente, que era otra variante del Partido Nacional pero votaban afuera, logró la nada despreciable suma de 9,39% de los sufragios. Belén, esta pregunta es para vos. Sí. ¿Qué político con apellido de basquetbolista uruguayo fue candidato a la presidencia por este Partido Nacional Independiente en el año 46? Y las opciones son Alfredo Ossimani o Alfredo García Morales. No, García Morales. ¡Correcto! Pero, pará, ese, porque hay, hay, la calle, hay una calle, la calle, cerca de Suárez. Vos venís por la graciada y la pasada, ¿viste que hay como tres semáforos juntos? Sí. Una de esos es García Morales. Ahí va, por eso me sonaba. Completaron el cuadro de la Unión Cívica con una despreciable 5,25%, el Partido Comunista con un digno 4,88% y el Partido Socialista con 2,35%. Cambio de música, por favor. Tom, tom, tom. ¿Qué? ¿Qué porte la foto esa? ¿Cuál decís? La de la que está con Valle. La de Valle y Berreta, mamita, ¿no? Grande Valle, ¿eh? Estaba para jugar de pivote. Ahí va, sí, no, me da como... Me da como que era muy alto. Muy serio están los dos. Sí, sí. Sí. Estamos escuchando la marcha fructuosa Rivera. Sí. Lo dicho, el Partido Colorado tiene de todo menos buena música. No se le da muy bien lo cultural al Colorado. Preferían ganar elecciones o dar golpes mientras blancos y zurdos se ponían a componer temas como los que escuchábamos la semana anterior. Con 49 años, Luis Valle Berres asumió la vicepresidencia de la República Oriental del Uruguay. 49. Más o menos la edad que tenemos nosotros, Santi. Sí. La que voy a tener yo el año que viene. Pero apenas cinco meses más tarde, Tomás Berreta, que había sido agricultor y policía, se convirtió en leyenda. No. Un cáncer de próstata fulminante terminó con la vida del caudillo canario, dejando la presidencia en manos de Luis. Qué lindo que suena, ¿no? Que la presidencia esté en manos de Luis, cualquiera sea Luis. Como ahora. Y como en el 89, 90. La dicotomía entre la lista 15 y la 14 se afianzó en las elecciones de 1950 en las que precisamente el presidente electo fue Andrés Martín Estrueba, que superó apenas en la interna colorada la fórmula integrada por César Mayo Gutiérrez y Lorenzo Valle Pacheco en la lista 14. Santi, tenés que meter o meter. No, si no, ya quedó afuera. La pregunta 7 que viene a ser tu cuarto penal es esta. ¿Quién es este señor? Y le voy a pedir la foto número 9 a nuestro amigo Alejandro. Tenés que decir qué pelazo tiene. Buen pelo, ¿no? Es Gerardo Romano. Tiene un aire a Gerardo Romano, tiene un aire a Salle con pelo. Es verdad. La pregunta es, ¿es Andrés Martín Estrueba o es Lorenzo Valle Pacheco? No me acuerdo porque Martín Estrueba estaba en la caricatura, ¿no? Sí. No me acuerdo mucho cómo era. Me acuerdo de los dos, el gordo y el que es igual a... Andrés Martín Estrueba o Lorenzo Valle Pacheco es la pregunta en este caso. Lorenzo Valle Pacheco. No es correcta. Y yo te dije la que era correcta. El golero, ¿viste? Por los lentes bien redondos. Era claro, estaba representado, era como un juego de memoria. No me acordaba, no me acordaba, la verdad no me acordaba. Y ahora, Belén, no te hagas la linda porque mirá que viene la foto para vos, la número 8. Dale. No es por meterte presión, pero... Ya ganó. Ya ganaste. Ya ganó, ya ganó. La pregunta es, ¿a quién estamos escuchando? Y te pido el audio número 6, por favor, adelante. Para mí este es un día de inmensa satisfacción. Porque hemos realizado un acuerdo de acercamientos efectivos de pueblos y de gobierno. Las opciones son Luis Valle Berres o Tomás Berreta. Que por fortuna siempre han tenido la República Argentina. Tomás Berreta. No es correcto. Era Luis Valle Berres. Lo tiró así por... Si nunca habían escuchado la voz a Luis Valle Berres pueden tachar ese ítem del... Todos los políticos suenan igual. Bueno, algunos suenan mejor. Los de antes. En 1952 hubo reforma constitucional y durante un tiempo no tuvimos presidente sino Consejo Nacional de Gobierno, como todos sabemos. En 1954 se dio lo que mencionaba Daniel. El Partido Colorado mantuvo su hegemonía y logró seis de las nueve bancas en el Consejo incluyendo al propio Luis Valle Berres, además de toda esa cantidad enorme de diputados que consiguió la lista 15 de Luis. En 1958 al fin diría Beto ganaron los blancos. Y en la lista 15 de ese año ya aparecían nombres como y le voy a pedir la foto número 10 el de Amílcar Vasconcellos y Alba Roballo que aparecían en la lista 15 que seguía manteniendo más o menos el mismo diseño porque ya estaba comprado la plantilla y para qué comprar otra, ¿verdad? En 1962 le pusieron un poco más de onda al diseño, no cambió mucho pero el 15 era diferente aunque en general creo que el diseño de las listas del Partido Colorado ha sido históricamente inferior al del Partido Nacional por lo que decíamos que el Partido Nacional se fija más en lo cultural y el Partido Colorado le pones un 15 le pones una heladera y la gente baila vota, ¿verdad? En lo previo a ese 1962 en este año que ha estado muy es un año muy ¿cómo decirlo? incipiente Electoral Electoralmente hablando ¿qué querrá decir? No lo sé Bueno, pero Fervoroso Y la gente saque su propia conclusión Un volcán político La lista 15 en lo previo a ese 62 había sufrido uno de sus desmembramientos más recordados Música, por favor Porque hombre de confianza de Luis Valle Verdes de quien supo ser secretario cuando este fue presidente Salmar Miquelini es otra figura que irrumpió con fuerza en los años 50 Electo diputado en el 54 vuelto a ser electo en el 58 en el 62 se distanció de la 15 de Valle Verdes y fundó precisamente lo que estábamos escuchando su propia lista la 99 movimiento por el gobierno del pueblo Las primeras hojas de votación de la lista 99 tenían un poco más de onda para mi gusto que las de la 15 le voy a pedir la foto número 11 donde vamos a ver la foto ahí va esa es la lista 15 del año 1962 vieron lo que les decía como que el 15 pero que el 15 está un poco más lindo está más gordito más gordito más como más moderno bueno y la lista 99 que es la siguiente foto la foto número 12 van a ver que está para mi gusto ya viste como inclinado el 9 las fotos que están como más niveladas no sé me gusta más este diseño lo veo como más ochentoso si se quiere respecto al otro que parece anclado en el tiempo está lindo bandera larga se usaban la bandera larga exactamente la bandera larga la foto de Valle como tiene que ser como Selmar encabezaba la lista del Consejo Nacional de Gobierno mientras que Renan Rodríguez era el número uno de la lista del Senado Selmar cofundó la lista 99 junto al propio Renan Rodríguez pero también se distanció Selmar era de distanciarse de la gente se distanció de Renan en el 66 a causa de la posición de uno y otro en el plebiscito que restituyó la figura del presidente Selmar quería que hubiera presidente mientras que Renan quería mantener el Consejo Nacional de Gobierno de hecho Selmar fue candidato a presidente de las elecciones siguientes en las de 1966 por el partido colorado sublema vallismo Santi no pongas por favor la foto 13 porque la pregunta está relacionada no pongas ponela el del honor el del honor el de la rebeldía exacto quien fue el candidato a vicepresidente de la lista 99 en ese debut de la lista 99 de la selección del 66 Hugo Batalla o Aquiles Lanza ah Aquiles Lanza correcto bien Santi en efecto ahora si podes poner la crae estaba boceando estaba boceando estaba boceando no juego más con esta te aviso ahí va la lista la foto 13 la lista 99 del año 66 se ve que está ahí nuestro amigo Aquiles Lanza un Aquiles Lanza que casi 20 años después se convertiría en intendente de Montevideo pero el mejor estilo de Tomás Berreta murió pocos meses después de haber asumido lo recordamos en este póster la foto número 14 que es un póster de la lista 15 precisamente volvió a las 15 Aquiles volvió a las 15 ahí lo tenemos y se distanció hacia el mar claramente se distanció vitalmente muy soviet si pero viste con ese estilo que se usaba de fondo color y la foto en blanco y negro medio raro pero bueno se le podía poner color al fondo y a la foto no tanto sería la última elección la del 66 de la lista 99 en su primera época dentro del partido colorado ya veremos que tuvo otra porque ya para 1971 integraría otro partido incipiente la historia es conocida amigos la lista 99 fue uno de los sectores fundadores del frente amplio que en 1971 votó bajo el lema partido demócrata cristiano estamos escuchando al Elvis ruso al Elvis rojo que nunca está además de escuchar Elvis rojo y no ruso vale acotar que la lista 99 como toda lista fuerte que se precie de tal tuvo un medio de prensa propio en su época frente amplista Belén se llamó la revista era una revista quincenal llamada Avance me gustaría saber si alguno de nuestra audiencia tuvo en algún momento un avance en sus manos podemos ver la portada del número 3 de la revista Avance que es de octubre del año 71 fíjate que Nacional era campeón de América iba a ser campeón del mundo y así esa es la revista Avance que tiene una imagen de Artigas también con fondo de color y la Artigas muy colorada muy colorada muy bolche también con un frente amplio pero con el pleno el número 3 de esa revista Avance en la página 21 de ese número bajo el título frente amplio guión Avance se describen los motivos que llegaron a la lista 99 abandonar el partido colorado para integrarse al frente amplio voy a citar textual dice la decisión de la 99 lleva implícita a través de sus líneas programáticas mucho más una definición ideológica embrionaria si se quiere pero no imprecisa desde el momento en que busca no encasillarse en esquemas rígidos sino capacitarse para responder a los requerimientos de un proceso que si bien claramente el socialista nacionalista tiene como característica principal un extraordinario dinamismo yo creo que hoy ponés algo así en un folleto un poco largo igual también y la gente y la gente dice que cabildo ah claro ya para el cuarto y último número de la revista le voy a pedir la foto 16 fueron un poco más allá con una portada un poquito más sugestiva a ver con la imagen de un famoso guerrillero tranqui cambiaron con el porto tranqui la 99 y un celeste más tirando a Argentina que a Uruguay me da eso un celeste más claro puede ser puede ser turquesa es un celeste de la camiseta celeste y no tanto de la bandera que es la que es más azul más azul oscuro pero bueno está con la imagen la clásica imagen emblemática del Che Guevara sin embargo no hay lista 99 del año 71 pero como si estaba en el frente amplio bueno pero no porque en esa primera presencia frente amplista de la lista 99 sus hojas de votación lucieron otro número el 99 88 Selmar Michelini y Álvaro Vallo lideraron la lista al Senado mientras que hubo batalla fue el primer suplente de Selmar en la lista de diputados podemos ver la foto 17 donde podemos ver y apreciar gentilmente de la mano de Ale como era esa lista 99 88 cero onda pero claro para ver una lista 99 frente amplista habría que esperar 13 años música por favor es que en realidad técnicamente hubo una sola lista 99 frente amplista y fue la de 1984 ya con Hugo Batalla como líder indiscutido bueno todos sabemos que Selmar Michelini fue asesinado le voy a pedir a Alejandro ahora la foto número 18 de la lista 99 de ese año 1984 yo me atrevo a decir que más de uno de los que nos está escuchando de los que peinan canas o ya ni canas tienen para peinar la votaron ahí la tenemos la lista que tiene como esa suerte de marca de agua con la imagen de Selmar que se usaba se usaba más antes creo que ahora un efecto pero hace poco se usaba no se sigue usando pero creo que antes se usaba más como está la de Herrera la de Selmar era de las más la de Valle ni que hablar y bueno por detrás de la lista de candidatos entre quienes aparecen entre otros el recordado Yamandú Fau de hecho el movimiento por el gobierno del pueblo parecía tener un especial interés en el diseño para mi gusto está como cuidado muy cuidado tal como se evidencia también en un folleto que presentaba un 99 inconfundible que no es este sino que es uno más geométrico que está en la foto número 19 que es una foto de un ese número 99 a mi me trae recuerdos viste que como que es muy geométrico era el que estaba en la vía pública en todas las comunicaciones de la lista incluso las balconeras eran así es cierto me contó un amigo que tenía una en la casa claro pero claro y a propósito de eso a la lista 99 Belén a la lista 99 frente amplista no le quedaba mucha vida ahí está porque en 1989 quien nace el nuevo espacio que votó bajo lema partido por el gobierno del pueblo que llevó adelante la fórmula batalla Quijano la lista 99 se plegó el partido demócrata cristiano y también se unió la unión cívica obteniendo dos senadores y nueve diputados podemos ver la hoja de votación de Monteguero de la lista 99 con destaque para quien aparece en el puesto 4 de diputados un tal Daniel Díaz Maynard también aparece Rafael Michelini hace pila que no veo la lista José Luis Corvo y Fanny Pujensky feminista claro yo la conocía porque trabajaba en el mismo edificio que trabajaba mi padre totalmente loca estaba Fanny pero me caía muy bien pero era feminista y bueno una cosa lleva a la otra lo sabes muy bien ay que lío te metiste pero como es un chiste aviso es un chiste pero como es un chiste muy malo no lo voy a volver a hacer pero como dice el tango aunque no quise el regreso claro que sí siempre se vuelve el primer amor estamos escuchando la canción Sexy Yemanjá de Pepe U Gómez ay que hermoso en la que se basó la canción central del que fuera el segundo triunfo electoral de Julio María Sanguinetti bien ganado aparte hubo rapiña del tema o fue todo pagado porque era esto es una buena estas mujeres de arena claro y le cambiaban ahí ay que va ay que va y en este momento los derechos de autor deben haber rapiñado sí para mí hubo una rapiña muy colorado eso de robar no no pará Santiago otro chiste otro chiste pará para mí van a venir a buscar las feministas vos como tres colorados pará porque no estoy más tranquilo yo tengo amigos colorados sí yo una vez tuve un amigo colorado murió en 1994 el nuevo espacio se quieberan tres vos corregime Santi no 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 es tal cual por un lado batalla junto a fau y carlitos casina acuerdan con el partido colorado quedándose con el número 99 tal no vamos ya se lleva el 99 está bien me llevó el 99 Rafael Michelini se queda con el nombre del partido sí pero ya adopta el número 99.000 bien tuvo pillo hoy el Rafa y en tercer lugar según mis fuentes seguramente obligado por su hijo menor Daniel Díaz Maynard acuerda su ingreso al encuentro progresista frente antes con un sector llamado opción socialista opción socialista esta fue la lista 99 en el regreso al partido colorado de la lista 99 valga la redundancia tenía como una urna ¿no? a ver sí como la lista entrando exactamente pero vean que la referencia del partido colorado es muy chiquita está allá arriba dice chiquito en blanco sobre negro tipo que algún zurdo que nos vote todavía no se vaya a enterar que estamos acá no nos votó nadie pobre bueno exactamente el sublema se llamó acuerdo y el acuerdo permitió que Hugo Batalla se convirtiera en vicepresidente en la república aunque como vos decís Santi la votación de la lista fue pésima y marcó el inicio de su propio fin paradójicamente para el año 99 la lista homónima era casi un recuerdo veamos la tristeza que nos provoca la lista 99 de Artigas en esas elecciones que es la foto número 22 a mí vi esto y me puse a llorar después me puse a ver ahí lo tienen no no pero vos ves así y ahí 6 nombres pero si ampliamos vemos que de los 6 hay 3 que se apecían igual se apecían Indercun 6 nombres juntaron en Artiga y 3 son primos seguramente o hermanos los hermanos Indercun la lista 99 nunca había visto algo así no no yo tampoco generalmente uno dice de donde sale tanto nombre bueno pasa que generalmente en las listas del interior hay menos gente son menos numerosas tiene lógica pero 6 que no hayas podido juntar 20 a mí pero y eso que la candidatura a Hierro estaba fuerte estaba fuerte estaba fuerte perdió marchó la lista 99 decía jamás pudo recuperarse recuperarse tampoco falleció la lista de su regreso al partido colorado del partido que la vio nacer música por favor se acuerdan de la lista 15 con la gente que me gusta la dejamos abandonada en esta recorrida pero es la principal es la número 1 allá por el año 62 junto antes de que saltara la palestra su líder moderno más representativo ese estadista que nos libró de una crisis gracias Valle claro hablamos de Jorge Valle Ibáñez el hijo de Luis que ya en 1966 dijo presente como candidato a la presidencia secundado por Julio Lacarte Muró vemos la foto número 23 donde vemos la lista 15 del año 1966 la primera que llevó a Jorgito Valle a la presidencia escuchá Belén hay otra pregunta para vos con fuerza y sin dudas esa no era la pregunta la pregunta es esta ¿qué porcentaje obtuvo la fórmula Valle Lacarte Muró en las elecciones del 66 porcentaje global 11,51% o 17,51% 11 no es correcto 17,51% igual queda la última Santi si metes la última la empatás no eran 5 para cada uno hay una de Fini hay una de Fini que el que toca gana eso era sin empate no, no, no cambian las reglas Belén para darme porque me tiene lástima esa es la verdad eso es cierto lástima me tiene decía 17,51% nada mal mucho mejor que la 99 Selmar que en esa elección sumó 3,90 no fue bueno el debut de la 99 Selmar en las elecciones en 1971 Jorgito tipo tenaz va de vuelta resiliente fue por la revancha podemos ver la hoja de votación de la lista 15 en el departamento de Artigas en ese año 71 lo mismo que era la 15-15 en el año en el departamento de Artigas pero con poca variedad y pusieron a los dos de un lado José y del otro lado Luis Valle Verde Jorge volvió a perder dentro del partido colorado y ahora con el 14,06 14,06 bajó pero está dentro de lo digno y esta es la pregunta número 11 a ver a ver y si la sabes Santi yo creo que tenés que tirar la pregunta es esta ¿el abuelo de qué entrenador del fútbol uruguayo fue candidato a presidente por el partido colorado en esas elecciones del año 71? ¿entrenador de fútbol uruguayo? ¿abuelo de un entrenador del fútbol uruguayo? no sabemos si es actual pero si es abuelo debe tener de la edad de ustedes para abajo capaz un poco más de ustedes para abajo un poco más le voy a dar opciones y toco ya está Santi igual ya ganaste Belén ya ganaste las opciones son Diego Aguirre pero yo te quiero decir por lo bajo antes de que él diga o Julio Rivas no, no Julio Rivas el general Rivas es correcto yo había dicho la segunda el general y yo había dicho 2 a 2 2 a 2 no le haga burla a la compañera usted sepa perder señor 2 a 2 ya está amigos en el 84 ya vamos a terminar Jorge estaba proscripto un batallador y no pudo participar por lo que la lista 15 apoyó a Sanguinetti con todo lo que ello implica pero para el 89 le cortaron el brazo fue el candidato único del vallismo luego de ganarle la interna a Tarigo con aquel recordado eslogan para volver a vivir de hecho podemos pedirle la foto 25 vieron que fueron pasando rápido ya estamos en la 25 si la verdad para volver a vivir yo tenía vos tenías una vos sos bien blanca vos Santi si tenías esa a mi me caía muy simpático Valle si para volver a vivir yo me acuerdo que tenía un llavero de Valle obvio que nunca lo usé pero lo tenía tenía un llavero de goma lo había guardado ahí mi hermano coleccionaba llaveros y creo que debe tener la colección y estaba el llavero de goma de goma que eran buenos no se hacen más de eso con esa imagen y digo pa esto algún día va a valer una fortuna era lindo todos queríamos volver a vivir con las ideas de Valle porque con el oro no podíamos pagar nada no se que con el oro no comemos claro quien come oro nadie claro bueno pero marchó volvió a marchar en el 94 cuando no quería cantar la justa pero con una estética particular que por primera vez incorporaba otros colores le voy a pedir la foto 26 porque además del rojo clásico del partido en el 94 Valle por algún motivo seguramente por marketing introdujo otros colores también en la verde y amarillo una cosa medio brasileña porque Valle presidente lista 15 y abajo una raya verde y un amarillo darle mareo como para atraer gente nueva gente igual la calle chico la calle pobio no se enteró para él era todo rojo un subrayado a Uri Verdi que es a Uri Verdi y a Uri Verde también que se entonaba con la uniformidad cromática de aquellos años algo muy habitual ahora ahora vieron que por ejemplo que se yo las listas de Gandini tienen unos colores amarillos un violeta Guzmán tenía también la 40 históricamente es amarilla y celeste la 40 amarilla y celeste no tiene nada que ver a las otras por último como sabes de la lista 40 por último Javier Javier te tira Javier no se vayan que ya viene Javier con pelo por último esta vez se la quiero ver por favor vayan al MOU vale la pena paga la entrada ver a algunos con pelo vale acotar que en el 99 tanto fue el cántaro de la fuente que al final salió presidente Luis bien Luis Jorge Luis bueno pero es Jorge Luis Jorge Luis lo que nos permite comenzar a cerrar esta tercera entrega con un bonus track música por favor claro que si al fin nos tenemos que ir quedaron infinidad de listas del partido colorado sin mencionar la 123 de Jorge Pacheco Areco hablaremos de ella la 94 de Pablito Millor hay un tipo caminando por la misma calle que vos la 27 de Víctor Bailiant la 85 y no otra de Hierro Pajeta si hay Granucci y Manzi pero manera de gancho con lo que será la cuarta y presumo que última entrega les quiero dejar algunos datos vinculados al zurdaje vamos a decir las cosas como son para volver a vivir necesitamos arrancamos con zurdo y terminamos con zurdo ¿saben qué explicación tiene el número 609? lo vamos a saber ¿sexual? no es sexual en principio no antes tengo algunos testimonios gráficos por ejemplo la primera lista 69 que fue la del 89 ustedes saben que en el 84 no hubo lista 69 surge el movimiento en el 89 y la lista por ahí no 609 la 609 no era la visualmente no era la más atractiva yo me acuerdo que coleccionaba listas en el 89 en el 84 también y era de las difíciles de encontrar porque claro ser tupa no era delito pero ayudaba poca gente también y esta es la de Montevideo imagínate en Artigá estaba no había nadie estaba José solo bueno ya para 1994 la lista adquirió una imagen un poco más similar a la que estamos acostumbrados con la presencia de José Mujica que la del 84 yo no lo encontré pero la del 89 no lo encontré perdón pero en el 94 estaba como número 2 detrás de Elio Sartú y salió en la lista de diputados y segundo detrás de Jorge Sabalza en la nómina de la junta electoral ahí tenemos no en la siguiente foto en esa foto en la última decía Raúl Castro será Raúl Castro Pinta Brava Pinta Brava y la siguiente la foto 28 ahí tenemos ya como una estética bastante más parecida ya con bueno la primera ves que Tabarese tiró la presidencia la del el boca de burna fallido a propósito recomiendo ya que llegamos a esta parte fervientemente el sitio listas.lulilandia.com suena raro suena es así listas.lulilandia.com de donde sacamos buena parte de estas hojas de votación que estamos compartiendo Lulilandia Lulilandia muchas las saqué las viejas las saqué de la corte electoral pero las más nuevas estas están mucho mejor las de Lulilandia pídalo así ¿sabes de dónde saqué varias para hacer las placas de Mercado Libre en Mercado Libre hay varias también pero estas vienen como mejor calidad porque están como escaneadas profesionalmente ¿y cuál fue la lista la primera lista 609 ganadora? bueno la del 2004 que también la podemos ver la foto número 29 que era una lista 609 ya muy moderna me acuerdo me acuerdo de esa lista como la ibas rompiéndola yo no voté claro claro no pero fuiste con papá vení nena vos rompés rompés las que vieron mis viejos votaban la 21-21 me acuerdo ¿y qué le pasó a tu padre? a mi padre ¿y quién aparece? tuvo el absurdo claro les equivocó claro ¿quién aparece en el número 4? a ver si lo alcanzan a ver de Víctor Baileado claro el espacio 609 claro que estuvo en la lista 27 con Sanguinetti después fue con Valle y después dijo nada más si me hago tú y ahora sí el dato y ahora sí el dato del que les hablaba al principio hay dos versiones respecto al origen de la 609 ahí movimos nuestros contactos no podemos decir teníamos contacto fuerte claro contacto fuerte ustedes sabrán con cuál quedarse yo me voy a quedar con uno y lo voy a hacer público una la primera versión que el número tiene la ventaja que todos lo conocemos que pongas como lo pongas va a quedar derecho el número claro no podés ponerlo mal el número cuando colgás un cartel o sea vos ponés el cartel lo ponés por un lado para el otro viste que son circulares también los carteles generalmente el tupa siempre fue como de saber mucho de la cuestión gráfica sí y es este como decirlo práctico como que deja de lado la profundidad del diseño en honor a la practicidad del mismo deja de lado los principios eso también y dice que fue iniciativa de Jorge Zabalsa que fue el que tiró ese y hay una segunda que para mi gusto esta es mucho más pintoresca y la que más me gusta no quiero decir que es la que más me cierra pero es la que más me cierra es que la fuga de Punta Carreta se produjo ¿saben qué día? el 6 de septiembre de 1979 yo me quedo con esa señor está más claro que 609 609 capaz que ponerle la lista 609 71 quedaba un poco fuerte entonces le ponés 609 y a otra cosa creer o reventar y para irnos ahora sí fotos inolvidables por ejemplo Mieres Frentaplista modelo 94 modelo 94 la lista ahí lo tiene ¡opá! buenos pelos buenos pelos ¿Mieres tiene alguna profesión? además de sociólogo sociólogo es a mí me daba dentista yo una muela con Mieres creo que es sociólogo pero no estoy seguro ¿me sacaría las muelas a Mieres? no que dejaría que me saque una muela me da a dentista serio sí es sociólogo profesor abogado sociólogo profesor y político pará tiene todo tiene todo por eso no hablaba tiene todos los golpes ahí estaba en el PDC estaba ahí exacto dentro del Frente Amplio en el año 2004 luego tenemos en el año 94 perdón tenemos un Raúl Sendik con bigote de actor porno de los 80 ahí lo tenemos la lista 326 y después tengo esta me encantó ustedes saben que yo de ese Raúl Sendik no me acuerdo bien no, no me acuerdo no hay chance yo no me acuerdo lo bloqueaste lo bloqueaste claro y por último casi por último mirá que lindo mirá que lindo es igual pero con bigote pero nadie es un village people es un village people total película porno homosexual y por último tengo por si no había quedado claro un crossover para mi gusto inesperadísimo que es la foto número 32 Roberto Canessa en una lista de la Unión Cívica pero en la lista de Sendik ará ¿cómo es el crossover? poné poné la foto 32 por algún extraño motivo la lista 711 en Montevideo votó dentro de la Unión Cívica en el año 90 opción azul sublema 94 creo que fue esto ya me perdí los años 90 y no puede ser 94 debe ser 99 porque 94 el partido azul el partido azul claro ¿qué pasó? Canessa se metió dentro de la Unión Cívica votó ahí adentro la Unión Cívica tenía la clásica 80 y también tenía esta otra lista que curiosamente le dieron el 711 increíble ya que quedó bollando el número y le gustó a Raúl y se lo quedó más tarde ¿verdad? o a Felipe Carvallo no el jugador de fútbol tampoco el otro jugador de fútbol el político y por último bueno 7 1 más 1 2 72 el accidente muy creyente y la mejor de todas para mi gusto la última foto la 30 no primero tengo la 33 que tenemos un combo fantástico Gandini sexy y Javier García con pelo modelo 99 claro ahí no se ve mucho pero si ampliamos podemos ver a Gandini oh delgado Gandini Gandini y delgado ahí lo tienen con cara de si a vos te gusta a mi me encanta que hombre te saco una tarjeta joven en el día ¿sabes a qué me da? me da un Adrián Peña Adrián Peña y ahora bajamos y podemos ver a Javier García con pelo es fantástico ahí lo tenemos bueno eso de pelo bueno tiene pelo boludo me da Pablito Goncal tiene pelo tiene una cara de papá frita en la foto por suerte por suerte ya no es un crálogo es lo inteligente compra aviones pero que cara de papá frita que tiene en esa foto por favor y ahora si la última hola por último por último la foto 34 Heber y Penadez modelo 94 vale la pena guarda atención está por venir ya viene está llegando no se anima no se anima sí sí mandalo vos tenés personalidad vos tenés personalidad está llegando ya se desear mientras leo un mensaje ¿eh? no la tiene no me muero desapareció me muero en este instante míralo 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 no 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 le copié mal la lista que infamia porque se la pases por whatsapp no pero no la tengo no la tengo no la guardé mañana abrimos el programa con la foto después de la pausa abrimos en el medio de la nota nada que ver no qué increíble qué injusticia no ahora la busco y la subimos a la red porque la gente merece ver a qué increíble qué dosa además no no sé que para mí hay algo acá este bueno nos tenemos que ir porque tenemos poco tiempo hay un montón de mensajes voy a leer alguno y nos vamos a ir escuchando uno de los jingles que a mí más me gustan Santi que a vos también te va a encantar dice este es un jinglazo te voy a decir que estamos escuchando Andrés estamos en mayo basta de dejar ganar a las minas dice que no dejé ganar a nadie no porque tiene compartan con los pobres que no tenemos saldo vos ah bueno las fotos bueno te las mando Sandra nos manda una fotito de este es tal cual es tal cual es Frank es Frank es Rocky es igual es igual a Rocky no es García es Alvin el batero del cuarteto dice Facundo también Sandik parecía el novio de Freddie Mercury es verdad es verdad Lauro dice pero el que lo llevó por las malas no el bueno atención que Lauro tiene otra versión y claro Lauro estaba en la lista en la primera lista pero está dice bueno tiene otro dato está se ve que es mucha casualidad que sea la misma fecha que la fuga y bueno acá habla de una dirección bueno lo vemos lo chequeamos después igual que la 1001 era una dirección también te acordás era un apartamento en aquel caso en este caso es un número de puertas la agrupación de bailián del espacio 609 se llamaba Claveles Rojo bueno en realidad la venía arrastrando ya desde el partido colorado si Mieres otro permitido de Belén no 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 pero el Mieres el Mieres joven el Mieres peludo te saca las muelas no 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 te juro te juro que me quedo con Candini se lo voy a elegir dice declaración esa bueno pero es que ninguno ninguno se pasa anécdota mi bisabuelo era de Melo a principios del siglo XX cuando ganaba la 15 era jefe de policía de Maldonado cuando ganaba la otra era guardia civil de esquina y mi bisabuelo cuando era destituido tiraba sus pertenencias en su escritorio y se iba caminando calzoncillo y de revólver en mano por el pueblo hasta su rancho uruguay nomás demostrando su disconformidad que lindo que lindo uruguay pujante majito dice hermosa columna muchas gracias que hombre Jorge Valle se tira estas selecciones no pero Jorge Valle ya prescribió voy la 123 la unión colorida y ballista bueno y la 321 también va a formar parte con Jude va a formar parte de la última donde vamos a meter todo lo que no entró lo metemos ahí la 90 la 77 la 123 la 94 etcétera y nos vamos decía escuchando algo que no tiene nada que ver con lo que escuchamos hoy para mi gusto uno de los mejores singles perdedores de todos los tiempos aquel que decía era imposible ganar que conoce monte porque no hay no hay nada que ver porque no hay que ver